He empezado la guerra contra el enemigo, he empezado la guerra contra el enemigo Hasta el primero Dios, como caminzo con misilos, soy el nere de la plena Mis manos de hechizos y pa' tener muchas mujeres no hay que ser un lito Solo tener un poco de mañe y ahora es consentido Ha comenzado el baile de nuevo y se oye la voz del guerrero Ha comenzado el baile de nuevo y se oye la voz del guerrero Y alza las manos si te gusta la canción, ponte a bailar, escucha ritmo Y oye bien el sonido, que mal compa de lo que digo Escucha, tiende, analiza, déjate llevar por el sonido de la pista Escucha, tiende, analiza, déjate llevar por el sonido de la pista Oye, que solamente tu cuerpo lo que quieres, no quiero de engañar por lo que te ofrece Aquí tienes un nene que te puede querer y lo único que pido es que bailes Miren que, miren que mueve, mueve, mi estilo hace el que crece Mueve, mueve, me gusta a las mujeres, mueve, como llamas se entiende, mueve, mueve, mueve Y empezado de nuevo, mira el baile, que hace que las chicas lo quieran mover Y empezado de nuevo, mira el baile, que hace que las chicas lo quieran mover Así me lo dio, presta atención, no te pares a mi lado porque no hay comparación Así me lo dio, presta atención, no te pares a mi lado porque no hay comparación Que comenten en las esquinas, que en el sitio comenzó ahora Nelcito le cantará, el problema pasará, muchas cosas pasan pero mi alma siempre vencerá La montaña pasaré, la muralla tumbaré, me dicen delincuentes pero yo sé que nunca lo seré Solo soy un canadien, que le gusta el reggae y cuando lo hacen especiales para la mujer Nelcito le cantará, el problema pasará, muchas cosas pasan pero mi alma siempre vencerá La montaña pasaré, la muralla tumbaré, me dicen delincuentes pero yo sé que nunca lo seré Solo soy un canadien, que le gusta el reggae y cuando lo hacen especiales para la mujer Siente, prende, súbele volumen, goza de lo que es la manera que baila con mi music Siente, prende, súbele volumen, goza de lo que es la manera que baila con mi music Siente, cuya quien me analiza, deja de llevar por el sonido de la pista Siente, prende, súbele volumen, goza de lo que es la manera que baila con mi music